Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Teres Eges y estamos de vuelta en Yuskaus 4, bien, podríamos hacer, mira, podríamos hacer esto, así como completamos esto, no sé exactamente qué es, sé que en el episodio anterior me quedé yendo para hacia aquella zona, pero se me ha, se me ha quitado, uy, como tengo los cascos, voy a dejármelo, a ver qué sucede cuando, cuando completamos eso, qué ganas de pillar un caza y liar la parda, hola y eso, madera colega, levanta el vuelo si oís gente fuera, es porque, a ver, estoy grabando de tarde, o sea por la tarde, y la gente pues ya está en el bar y en las terracicas, normalico, y esto qué es, necesito un vehículo, di que sí, dónde pillo yo ahora un vehículo, mira, que sea lo que Dios quiera lo siento colega, pero lo necesito hola 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 como que demasiado lento a ver si yo me aclaro con esto no he pillado esto absolutamente nada pues vale no he entendido, pero bueno, a ver, voy a pillar, ah, ahí, perfecto me tengo que pillar otro vehículo, ok mierda por aquí tiene que haber, sí mmm ya lo siento mucho colega, pero necesito necesito tu coche por ahí ほど y ese juguete hola, grueva e, e, e e, 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 e Ah, es con moto Ahora me estás diciendo que es con una moto ¿Me estáis disparando a mí? ¡Pedazo de mierda! Toma por culo, hostias ¿Alguno más que me quiera tocar los cojones? Y sigue el mismo de antes Toma por sacos, tías Venga, ahí el último pepinago Vale Vale No hay nada de armas Vamos a comprobar ¿Qué juguetitos tenemos aquí? ¿Podríamos coger ese? Sí, vamos a coger este ¿Y de dónde pillo yo ahora una puta moto, tío? Uf, 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 uf Venga ya, hombre Necesito una moto A ver Otra cosa que podemos intentar Es Pedir una moto Que por lo que estoy viendo No tengo para pedir moto Me cago en sampito Para todas Y tú ¿En serio? Joder, más chido En Just Cause 3 Teníamos motos por doquier Cuando quieren Quieren una moto A ver si vemos por aquí alguna moto Venga Una moto rápida Venga Pues mira Toma por saco la moto A ver Vamos a liberar A estos Que otra opción que tenemos Es Aquí A ver Aquí Se ve que lo he perdido Lo volvemos a pedir Pedido de suministros confirmado Cuidado allá abajo Sí, sí, sí No te preocupes Tú lánzalo Bien Sí que tienes fuerza tú ¿Dónde está eso El muro fortaleza ¿Y liberación de la ¿Será eso? Digo yo Tenemos una idea Para obstruir las obras Y devolver la energía eléctrica A los que la pagan Voy a subir un poco más Porque me da a mí La sensación Que está más alto De lo que debería Sí, creo que Creo que fue En el episodio anterior Que dije Que quería ir allí Creo que sí Creo Pero en total Vamos a tener que hacerlo todo ¿Qué es? ¿Es esto? Anda mira tú Hostias Pues nada Vamos a ir aterrizando por aquí Estoy en la presa Las compuertas llevan cerradas Desde el abismo Almacenan el agua Y acumulan un montón de energía Creo que intentan ralentizarnos Limitando la energía eléctrica En la región Uff Mira que me ha dado Vale Ahí Perfecto A todo esto Estoy grabando bien ¿Verdad? Bien 12 minuticos El ascensor no funciona Joder La mano negra Ha debido bloquearlo Para impedir todo acceso No autorizado Vale Prueba con esta consola Intruso en la zona de operaciones Que a pepinacos mete, ¿no? ¡Olo, lo! Me mola, me mola, me mola, me mola Este arma me está molando Tú te enganchas ahí Por capullo Eh, ¿qué consola? Aquí Vale Súbete, 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 súbete Uy, buh ¡Epinacos! ¿Por qué hay un helicóptero por aquí o algo? ¿O qué? ¡Uf! ¡Zambomba! Dios, tú Sal de aquí ¡Estás acabado! Tú, chaval Tíragos en la cabeza Pero, ¿quién es el que me está lanzando esos pepinos? A ver De toda la vida Es así Uno de los De los cazas ¿Cómo no sea aquel? A ver Teoricamente estamos con el A Y el A era el más fuerte Ah, míralo Mira a mi compadre Aterriza ese bicho Aterriza ese bicho Vale, piloto muerto Helicóptero a la mierda ¿Y si probamos con este? Coño, joder Ahora Esas persianicas guapas Coño, que me Que me voy del sitio Me ofusco Me ofusco Y me pierdo Estás conectada, Easy Listo Ascensor abierto La última posición conocida del objetivo fue en la zona Manteneos a la espera ¡Uf! Claro, yo no tengo el propulsor para salir de aquí Rapidísimo Venga Vamos a conectarnos No te preocupes Ya termino yo de romperlo No te preocupes Ya desconecto yo Hola, buenas tardes Aquí hay algún tipo de armamento por allí Exacto Eso mismo digo yo ¡Hostia, puta! Me cago en pie A ver que tenemos por aquí Podríamos probar esta ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! A ver De armamento es un poco truño Hay que decirlo Pero El lanzar el dron está guapo La putada es que este no pueda Recargarme el arma Vamos a comprobar a ver ¿Qué armamento tenemos por aquí? Es que tenía pocas balas ya Esta tenemos algo Defectito Una de las turbinas está protegida Busca una forma alternativa De llegar a ella Quizá por debajo del agua ¿En serio, tío? Sí, por aquí Hostia, pero voy súper apurado Joder Súper apuradísimo Tú Sí, venga ¿Y qué más? Juega, dron ¿Oigo? ¿Oigo? Vamos a cambiarnos por esta Y a ver Aquí tenemos que destruirlo, ¿no? Ya está, ¿no? Lo que quiera Vale A ver Ahora sí A ver Más caos Teóricamente mejor ¿Eso qué son? ¿Bombas? No, no son marcadores Mierda Me han dado Ya toma Por culo Así de simple Así de fácil Así de barato Dime otra vez Que hay que ir por el agua ¿A que sí? Sí Ah, pues no Este no ¿Tú qué tenías? ¿Tú qué tenías? Por aquí ¿Quién me dispara? ¿Pero de qué vas? ¡Oh! ¡Hostia, me ha calado! ¡Oh! Bueno Al menos saltadrones Y algo podemos hacer Hay que nos quedan Dos puertas más Cago en Y esas volteretas Que no salen Que acabas de pegar Guapo saco ¿Qué se hace invisible? ¿Qué dices? Yo quiero hacerme invisible A mí no me jodáis Es una pasada Voy a carambiar De arma Ahí está Ahí está Y aquí el sería El último ¿A quién disparas tú? Carmele Ahora me vas a joder ¿Dónde estás? Para que me jodas Con el tag Muy bien ¿Qué? Puede estar todo menos yo con mi arma Esta es la última Solo queda abrirlas con puertas Cuando el agua fluya, mucha gente volverá a tener luz eléctrica en casa Vale, pues no, por aquí, por arriba Digas que sí Milda Vale, bien Joder, macho, si he abierto el paracaidá Me estás comentando, tío A que sí, eh Y ya estaría Que fluya el agua La mano negra se ha quedado sin presa Misión cumplida, rico Entonces esto ya estará hecho Me equivoco Perfecto Escuadrón listo ¿Qué escuadrón? Anda Mira tú por dónde Bueno, gente, voy a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Darle like, compartir, suscribiros Y nada, nos vemos en el siguiente periodo Así que hasta luego Chao, 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 chao 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 ¡Gracias por ver el video!